De noche mi abuelito una historia me contaba De dos seres malignos que me damos y me encantaban Pero ahora se dedican a asustar gente muy feo Uno es el ayuwaki y el otro es el ego Uno te dice giji, el otro dice ego Era las tres de la madrugada me puse a invocarlos Pero no salió ninguno, así aparece el diablo Entonces le pregunto donde Chaco se estaneó Dije tres veces su nombre y yo nada que lo veo Escúchame chamaco, el infierno no está Pues son seres divinos, son una deidad Ah, son fruta madre, y ahora que va a pasar Si no logro invocarlos, ellos no se enfrentarán Uno te dice giji, el otro dice ego Si no reaparecen, estos se ponen feo Pero había recordado que tenía un primo taco No se bañaba mucho y le apestaban los sobacos Así que sin pensarlo le escribí un correo Dime cómo traigo el giji, cómo resucito al leo ¡Epa! Tengo una buena idea Repara la cais porque nos va a caer la tierra Vamos a jararnos un buen polvoro En nombre de Coco, doy poco aseguro Salga y te hago y cumple mi deseo Reviveme al giji y también a esta vida Te he cumplido tu deseo Ahora me macho porque tú eres a pie Parece que hemos revivido cariño ¿Estás listo para volver a morir? Eso está por verse Mercurio La estrambótica batalla dio comienzo El leo en su primera transformación Tocó unas diabólicas melodías con su piano Aturdiendo al giji, dejándolo sordo por unos segundos Pero este en su forma black no se acabó con las ganas Y lanzó una carta que revivía a los mismísimos muertos Y una horda de zombies se acercaba a Leo ¿Y ahora qué vas a hacer? Tenerse a mis zombies enteros te van a condenar No hay nada que más que me pueda vencer En mi forma black yo supero pin y ven El leo acorralado no tuvo otra opción Ni un grito muy potente que aturrió a los muertos Desde Asia hasta el continente europeo Todos escucharon su fuerte Lugas junio me hicieron Soy la reina de mi vida, necesitas más que eso Por cierto chiquillo, deja de ser bipolar Pareces camaleo entre tus colores Cambiar el giji asustado, no sabía qué responder Evolution a blanco para obtener más poder Esta es mi forma final, llamada Yuwoki Me hace más blancito con el peño más largote Estaba en la Yuwoki en su final revolución Cuando de pronto leo, armona revolución Sacó su bigote mágico, infernal Te transportó al bueno ni huashu como rival We go, we go, llevo el topirrico Acabaré con esto, no voy a ser técnicos Yuwoki, soy el dios inmortal Que te regresará el inframundo por toda la eternidad De esta forma finalizó este histórico duelo Que quedó marcado por los siglos de los siglos Como el duelo más perturbador de la historia Todos los dioses omnipotentes Rindieron su tributo a semejante hazaña Y recuerden niños, con los inmortales no se juega A estas horas sale la Yuwoki junto a Leo Yo! 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 Yo!